hola hola qué tal cómo están chicos en esta ocasión traemos un vídeo de la suzuki gixxer 250 estilo naked modelo 2021 en este modelo se ve increíble los colores la verdad que se ve y real todo el diseño tiene imagen tiene presencia vamos a hablar un poquito de ella muchos de ustedes ya la conocen y los que no queríamos hacer este vídeo para que se conocieran más a detalle cómo estamos manejando esta motocicleta la verdad se me hace una de las motocicletas más bonitas en el segmento les voy a platicar un poco sobre ella trae 250 centímetros cúbicos ideal para la ciudad puedes entrar a carreras centrales vías primarias te aguanta un viaje a cartera sin problema alguno de hecho si ya lo están viendo lo están notando esta motocicleta en su particularidad el cliente no la solicitó con unas alforjas laterales de la marca chat ciento de 23 litros se ve muy muy padre la verdad si vas a comer una de estas motos si te recomendamos que me vayas a meter cualquier otra marca considera las dimensiones porque porque no todas te van a quedar bien en alcance para que tu copiloto vaya cómodo si es que tienes pensado viajar con dos personas tú y otra persona más se ve bastante bien se ve muy bonita es para poner este equipo así como lo ves ya instalado ya ya preparado listo para salir tiene un precio de ocho mil pesos obviamente ya es una marca española es una de las mejores que hay en el mercado el herraje salmon parts también es uno de los mejores que hay muy buena resistencia y obviamente pues la mano doble y el trabajo dejando un lado de eso les platico esta motocicleta 2050 cuenta con llanta 110 70 rim 17 con freno abs frontal la que si me voló la cabeza muy bonita es la llanta trasera la llanta trasera cuenta con 150 60 rim 17 igual con freno de disco abs entonces el tema de seguridad ni te preocupes te va a agarrar súper bien tanto frontal como trasero entonces la verdad de las cosas el tema de seguridad suki siempre se ha preocupado por ello no la mayoría de sus motos ya cuenta con ese sistema y eso no quiere decir que el precio se vaya disparado la verdad esta motocicleta cuesta 75 mil 490 pesos motor 250 se me hace accesible al mercado mexicano a un buen precio te llevas marca te llevas calidad te llevas todo esas motosicletas cuentan con dos años de garantía el servicio se me hace bastante razonable dos meses o mil kilómetros suki siempre siempre se ha caracterizado por eso no por la confianza en sus productos ese es el frente o la verdad con esta padrísimo los reflejantes en este verde se ve padrísimo la verdad el faro el faro en vivo se ve se ve de otro nivel 100% LED su tablero muy pequeño compacto muy elegante a mí me gusta que todas las cosas tengan unos detalles mínimos pero que a la hora de verlos digas wow osea traigo una moto 2021 aquí uno se me hace algo simbólico no por parte de Suzuki que haga estos detalles su cuenta de revoluciones y cambio de luces muy sport el manillar de una sola pieza eso lo hace bastante cómodo para poder filtrar los espejos los noten cómodos amplios los contrapesos los puños transporta corriente encendido monocilíndrica 6 velocidades super bastante cómoda para que desarrolles más de 120 kilómetros por hora cómodamente el asiento siempre se me hace muy bonito ese asiento me gusta más porque con pants o pantalón osea obviamente siempre te debes de traer pantalón por seguridad pero ya sabes que no falta el día sábado o domingo que quieras echar flojera y darte nada más una vuelta por la colonia te pones pants y se me hace que es un material que agarra bastante bien tu copiloto no va a sufrir créelo el stop de esta moto es solo se la volaron los amigos de Suzuki ahorita la vamos a encender pero ustedes se van a juzgar su carenado trasero muscular muy bonito mucha presencia también trae protector de llanta se ve muy padre esta ya la habíamos visto anteriormente en una pulsa pero aquí le cambian bastante bien y obviamente se ve mucho más grande esta moto trae 26 caballos de potencia desarrolla más de 130 kilómetros por hora sin problema alguno osea sin decirte ni exagerarte nada el tanque de combustible es de 12 de 12 litros vas a desarrollar esta una como decirlo vas a desarrollar aproximadamente 33 kilómetros por litros reales acuérdate que es un motor 250, ser 250 genera más potencia no es inyección electrónica completamente eso también nos apoya para que ahorres en su combustible y para tener una 250 y que te de ese rendimiento créeme, créeme que es envidiable ahorita vamos a encenderla chicos nada más siempre va a traer testigo de ABS encendido ahí esta cero kilómetros cero kilómetros te marca la hora revoluciones de velocidad te marca neutral de primera a sexta te marca el combustible aquí arriba le acaban de agregar eh contado de tu aceite para que ya no te estés agachando ni nada de eso sufre un problema muy grande aquí mis compañeros de taller como sufren con este tema de no le echaste no esto y al final del día ya somos un poquito inexpertos en saber como checar un aceite ustedes me dirán que no pero al final del día lo que he visto y lo que he escuchado son trastornos pero no pasa nada no estamos en esta vida para aprender les repito el precio 79 mil 490 pesos perdón 75 mil 490 perdón perdón un doble escape muy bonito con cromo muy elegante en diseño segura la barra no he visto una moto de las japonesas que diga órale obviamente si hay una 250 Repsol con su carenado y todo estilo deportivo pero les fallan los detalles no nada mas hacen pintura pero les faltan los detallitos anteriormente traían rena de naranja y hoy creo que ya la tornaron a negro pero esa es otra historia completamente LED y pues vamos a prenderla para no alumbra muy bonito ese es un cliente justamente ahí se la lleva esta para encenderla es chistoso pues tienes que pisar clutch más bien poner clutch embragar impresiona esta padre no? detallitos se escucha bastante bien su gente algo bien hecho osea si escuchan como regresa ese es el trabajo de la inyección electrónica una vez más no se escucha muy lindo muy muy lindo como prende su su equipo de cable selector se siente que se la ha llevado bastante enamorado y el la mando a pedir así precisamente lo que dice es que y todo esto es falta de la parrilla y su caja nada más que el obviamente ya las tiene tiene la caja de su moto anterior y brincó, justamente brincó de cilindrada de una itálica 125 se va a llevar esta bomba eso da gusto cuando cambios, cuando cuando la pases por las motos y te compras tu primer moto y sabes que te empiezas a apasionar y claro se tomó una muy buena moto, muy confiable a un buen precio, el la ve por, el la ve más que nada por tema de economía imagen, presencia, desempeño el estaba volteando a ver una Dominar 400 pero empezó a ver, ese tipo de clientes son los que más me gusta atender porque entras como en un dilema ¿no? de cuál es la moto perfecta aquí era una Dominar 400, ese final ya ganó esta ¿por qué? revisó precios, revisó refacciones, revisó revisó muchas cosas ¿no? que a él le acomodaban el presupuesto yo obviamente, no es por ponerme méritos ni nada pero es conocer, conocer lo que estás vendiendo siempre lo he dicho, el día que compren una moto cómprenla bien, zapatero a su zapato, cómprenla en una agencia no la compren en una tienda departamental porque al rato no les dicen dónde hacer el servicio, cómo hacer el servicio dicen aquí va la póliza, cómo que aquí va la póliza eso no existe, eso literal se te entrega aquí en la agencia, se te entrega todo yo sé que hay muy buenas promociones muchas veces ¿no? y la economía tiene mucho que ver para poder conseguir una de estas motos pero, si ustedes cuentan y tienen la posibilidad de poderla comprar en la agencia que es nuestro caso, aquí es un taller que se especializa en motos o sea, aquí en este taller se especializa todo entonces, como se especializa en serias motos, por ejemplo hay una bistrón ahí este taller aquí, te la vamos a activar bien, te la vamos a entregar bien cuentas con una garantía o sea, manejamos de todo tipo ¿no? esa es la de pequeña gran diferencia, mira lo que les decía del stop no, no manches, se ve ¿se hace lo tú? es fíjole deberían de venirla a ver en persona muchas veces las agencias las tienen desactivadas pues obviamente para que no se desgaste la batería y el combustible y es un poquito más el mantenimiento ¿no? eso es detrás de cortinas pero no manches, se ve o sea, es el oscuro el manejo y todo eso o sea, en lo personal a mí siempre me ha gustado para poder vender una moto me ha gustado poderla manejar experimentar a veces tengo la posibilidad de comprarlas, a veces no a veces las quiero prestadas, a veces ahí ando buscándole a ver quién pero, la realidad de las cosas siempre, siempre, siempre que vayan a una agencia adquirir su moto aquí esta moto la puedes adquirir con nosotros en el pago de contado tarjeta de crédito a meses y la podemos sacar con financiamiento esta moto la podemos sacar con un 20% de enganche hasta plazos de 12, 24, 36, 48 meses y créeme créeme que o sea, ahorita por darte un número como 3 mil pesos a dos años con seguro incluido si haces cuentas si haces números te va a salir completamente regalada y la felicidad de tenerla nadie te la va a quitar pues este video acabo es muy corto pero lo que queríamos ver es que que aquí en esta marca donde estamos grabando manejamos de todo tipo de ventas ya vean las ventos ya vean este que vendemos la Yage que vendemos Suzuki Honda nos dedicamos a la venta de Sino Nuevas ahí tengo una Sino Nueva también por si les interesa síganos estamos en Facebook como RCM Bikes o RCM Bikes Marina cualquiera de las dos y mi nombre es Daniel cualquier cosa voy a dejar todos mis datos en la descripción como lo he estado dejando pídanme que video quieren que suba si la conseguimos la hacemos y si no a ver que hacemos pero veamos que onda cualquier cosa estamos a pendiente chicos cuídense recuerden motor 250 frenos ABS calidad tecnología garantía algo que estés buscando aquí está conmigo vale cuídense